Buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir y convocarse acá a nuestra plaza en este 4 de noviembre, que es el día y la fiesta donde desde los religiosos se recuerda la figura de San Carlos Borromeo que es la que le da nombre a nuestra ciudad y un nombre que también hay que extenderlo no solamente a San Carlos Centro sino a San Carlos Norte y San Carlos Sur. Y también junto con la recordación religiosa la del festejo y la alegría de un pueblo como sucede ahora que nos congregamos, nos reunimos aquí donde también la belleza viene representada en nuestra ciudad vamos a elegir la próxima reina para este año que viene saludamos a la reina saliente y después el derecho a festejar y a poder escuchar música, disfrutar y a bailar creo que son en una jornada como hoy todos podemos hacerlo así que esto creo que una comunidad cuando va resolviendo sus problemas, va trabajando sobre las necesidades que esto es una tarea de todos los días la tiene que hacer el gobernante la tienen que llevar adelante acompañando a las instituciones y toda la ciudad, a todos los habitantes también nos podemos dar momentos como lo de hoy así que gracias a todos por venir y a disfrutarlos. Muchas gracias. 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 Gracias.